Alicet, bienvenida. Vamos a celebrar la misa de acción de gracias por tus 15 años, juntos con tus padres, de tu familia, todos los que te quieren están aquí. A veces nosotros los jóvenes corremos muy a prisa, queremos tener responsabilidades que todavía no nos corresponden. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que ir poco a poco viviendo cada etapa de nuestras vidas. Por ejemplo, aquí, Alicet, estás celebrando tus 15 años. ¡Gracias!